Y ahora, con ustedes, el Grupo Internacional, somos Perú, para todo Nueva York, Miami, Nueva York State, Elizabeth. ¡Vamos a ver! ¡Vamos Limper, Trujillanito, Richard, Elio y El Paisano! Esta cumbia sí provoca a quien le gusta bailar, esta cumbia sí provoca a quien le gusta gozar. Y como es arrebatar, dicen que es la cumbia loca, y como es arrebatar, dicen que es la cumbia loca. Esta cumbia sí provoca a quien le gusta bailar, esta cumbia sí provoca a quien le gusta gozar. Y como es arrebatar, dicen que es la cumbia loca. Y como es arrebatar, dicen que es la cumbia loca. Cumbia loca, loca de verdad Y seguimos en Elizabeth, en el dorado, Anchón, Oxi-Toxi, el toro y la flor de la canela Baila, baila, iris Primera palabra, ay vidita, te quiero mucho Primera palabra, ay vidita, te quiero mucho Segunda palabra, ay vidita, el matrimonio Segunda palabra, ay vidita, el matrimonio Tercera palabra, ay vidita, te quiero mucho Tercera palabra, ay vidita, te quiero mucho La cuarta palabra, ay vidita, te quiero mucho La cuarta palabra, ay vidita, el matrimonio Tercera palabra, ay vidita, te quiero mucho La cuarta palabra, ay vidita, te quiero mucho Death, ay vidita, te quiero mucho Ay, 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 te quiero mucho Ay, 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 el matrimonio Ay, 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 ya no te quiero Ay, 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 quiero el divorcio Ay, 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 ay Gracias.